Otra mañana No importa cuánto de la imaginar Hay algo fuerte que no se escapa Mandó el mensaje y tú me contestas Y se vuelve activar la señal Tú me miras y me das Más de lo que espero Y yo, sin pesar, me entrego a vos Una vez más Cada vez que siento que el amor se apagó Busco los recuerdos para ver que falló Busco en esta historia que escribimos los dos Y yo vuelvo a encontrarte Desconectados no se puede estar Somos como el sol, la tierra y el mar Es el destino, es algo natural Somos vos y yo y nadie más Tú me miras y me das Más de lo que espero Y yo, sin pensar, me entrego a vos Una vez más Cada vez que siento que el amor se apagó Busco en los recuerdos para ver que falló Busco en esta historia que escribimos los dos Y yo vuelvo a encontrarte Y yo vuelvo a encontrarte Quiero decirte que algo sigue en mí Que si tu amor ya no puedo vivir Quiero esta noche que estemos los dos Para volver a encontrarte Para volver a encontrarte Tú me miras y me das Más, más de lo que espero Y yo, sin pensar, me entrego a vos Una vez más Cada vez que siento que el amor se apagó Busco en los recuerdos para ver que falló Busco en esta historia que escribimos los dos Y yo vuelvo a encontrarte 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 Y yo vuelvo a encontrarte